¿Qué es la vía antiguo? La que va al poder de Trapoto es de menos transitibilidad, pero si ustedes van al lugar de los hechos, existen dos alertas preventivos donde dice pare. ¿Qué significa? Yo no voy a parar. Yo tengo licencia, a mí me enseñaron el reglamento nacional de la hora que hay que sobreparar, que tiene preferencia la vía antigua. O sea, ellos tienen preferencia, los que quieren ingresar a la vía nueva tienen que sobreparar para darle preferencia hasta que esté libre y ellos puedan seguir circulando. Igual manera del otro punto de vista. Lo que pasa es que ahí, normalmente si usted analiza y ve cómo se han solicitado los accidentes, son por maniobras temerarias de algunos conductores. Por eso es que hay un gran porcentaje de los accidentes, no solamente ahí, sino las estadísticas hablan a nivel nacional, entre 60 o 70% de los accidentes son por fallas humanas. Son por fallas humanas. Lo que nosotros ya tenemos conocimiento, como es una vía nacional, el gobierno local no puede intervenir ahí. Entonces ya parece que el gobierno regional tiene un proyecto de hacer, cambiar esa estructura de esas vías. Hacer un óvalo. ¿Por qué? Porque el óvalo ya es más evidente, la gente ya sabe lo que es la preferencia de un óvalo. El óvalo tiene preferencia por encima de cualquier ingreso que puedan tener. Entonces tengo entendido que ahí se va a hacer un óvalo y eso ya va a permitir reducir, porque decir que se va a borrar al 0% de los accidentes no es imposible, se va a reducir el número de accidentes que se puedan suscitar en ese punto de la vía. Y sobre todo cuando existe mucho desconocimiento en los conductores por tema de tránsito o cuál es la orientación real, porque hay que entender que la antigua vía de habitamiento es de mayor transitabilidad y por ende tiene mayor preferencia. Así es, y para eso está el cartel de pare. Es una señal preventiva, que significa que la otra tiene preferencia por eso. No voy a parar, sino voy a sobreparar y hacer la observación para ver si está libre. Obviamente yo puedo ingresar directamente, pero si veo que él tiene preferencia. Entonces ellos tienen preferencia y yo tengo que parar obligatoriamente y una vez que ya queda libre recién puedo ingresar a la nueva vía. Esa es la señal de pare, por eso es sobreparar en realidad no, pero de acuerdo al reglamento dice pare, para darle preferencia a la vía antigua. En este caso mayor, hasta que se dé este tema del óvalo, ¿no se ha podido pensar de repente poner reductores de velocidad? Sí, pero el reductor de velocidad tiene un costo y es más. Nosotros tenemos un plan también, pero nosotros tenemos que tener permiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Nosotros no podemos intervenir en las vías locales, el casco urbano, nosotros podemos intervenir, poner reductores de velocidad donde se necesitan. O sea, ojalá que hasta medio de año, no sé, hasta fin de año se pueda, en varios puntos que son necesarios, ¿no? Pero en ese punto yo tengo entendido que también ya esta obra está siendo, pero vamos a ver si le dan permiso, este, transportes, para que se pueda ubicar ahí un semáforo va a ser imposible. Pero sí los reductores de velocidad que son estrictamente necesarios, eso va a obligar a los conductores a reducir la velocidad, a pesar de que exista la señal. O sea, el conductor siempre tiene que saber, para yo conducir, yo sé cuánto debo andar en máximo de velocidad, cuánto debo andar en mínimo de velocidad, yo debo saber qué vías son preferenciales, qué vías no son preferenciales, cuáles son las vías rápidas, cuáles son las vías secundarias. O sea, una serie de requisitos que nosotros nos enseñan cuando sacamos nuestra licencia, ¿no? Tanto de vehículos mayores como de vehículos menores. Entonces, la gente, le vuelvo a repetir, la gente tiene que educar, tiene que ser consciente que un conductor no puede hacer lo que quiere, ¿no? Si no, está sujeto a una serie de normas que permiten regular su tranquilidad de él y llevar a algún pasajero, ¿no? Entonces, es un poquito de falta de educación, que obviamente no es en la banda, es a nivel nacional, ¿no? Tenemos cada vez accidentes que la mayoría son por fallas humanas, que hay otros factores, hay fallas de los vehículos, hay factores climatológicos, ¿no? Pero la más frecuente es por falla humana. Ya es mejor, gracias. Gracias a todos, señor presidente. Gracias.